Hoy vengo a cantar la historia de un hombre leal Que con gran valentía vi con final fatal En su rastre va tranquilo sin saber Que su vida cambiaría por lo que iba a ser Con viento soplaba la costa de atraición El bus y frenos cargado de ilusión Gente con miedo pánico en sus ojos Perdón, elías recubó el tiempo en pocos segundos Elías ballada es héroe sin igual Arriesgaste tu vida, fuiste a dar lo más real Pasajeros agradecidos por siempre recordarán En la cuesta del portillo tú los fuiste a salvar Con tu camión enfrente el bus logró parar La muerte aquel día no pudo llegar Dios te bendiga por tu gran acción Hoy eres un símbolo lleno de bendición La gente comenta el video se vio Que el héroe anónimo su vida dio No solo salvo vidas, también el corazón De quienes bajaban con miedo en su interior La cuesta del portillo fue fiel testigo Del acto valiente que hizo conmigo Y aunque no sepamos bien grabó el final Todo muraste a traude sin parar Elías ballada es héroe sin igual Arriesgaste tu vida, fuiste a dar lo más real Pasajeros agradecidos por siempre recordarán En la cuesta del portillo tú los fuiste a salvar En la cuesta del portillo tú los fuiste a salvar Elías ballada es el pueblo que admira Y por siempre en sus corazones suspira No hay más que decir, solo agradecer Que hoy sigues con vida, listo para volver Elías ballada es héroe sin igual En las ruedas del cielo siempre serás especial Pasajeros y pueblo entero no te olvidarán Tu nombre por siempre nuestras voces cantarán Gracias por ver el video